Hola, bienvenidos de nuevo a Plataforma Onsane. Hoy vamos a hablar sobre un tema apasionante, vamos a hablar sobre los médicos del cielo. Bueno, ya os adelanto un poquito que tenemos la gran suerte de poder contar por primera vez en Barcelona con la Rueda de Sanación de Médicos del Cielo. Para ella hemos invitado a Noemí Alcázar, ella es instructora de Kundalini Yoga. Bienvenida. Gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. Aparte, bueno, veo que eres sanadora y guerrera de la luz. ¡Guau! Sí, yo llevo muchos años ya trabajando a nivel de sanación, a nivel de, bueno, de trabajos de luz y todo el tema de Kundalini Yoga. Muy bien. Y Noemí, cuéntame una cosa, porque claro, cuando oímos Los Médicos del Cielo, ¿qué es exactamente Los Médicos del Cielo? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es muy buena pregunta, la verdad, porque Médicos del Cielo mucha gente ha escuchado hablar, se oyen muchísimas cosas, ¿no? Nos creemos que vienen aquí unos médicos, nos abren, nos sacan los órganos, nos oferan o diferentes cosas, pero no. En sí, estos, hay muchos seres que están viniendo actualmente a este planeta para ayudarnos, ayudarnos a crecer a nivel de conciencia, a nivel de expandirnos, a nivel de ayudarnos a trabajar con todos los cuerpos energéticos, ¿no? Hay muchos trabajos que están trabajando con Médicos del Cielo, o bien son seres que vienen de otros planetas. Además, se ha oído mucho hablar de pleyadianos, de sirios, de maestros ascendidos, también seres que están en otras esferas, ¿no? Los que nosotros trabajamos en este proyecto de sanación, ¿vale? Son unos seres que, podríamos decir, que son muy elevados, ¿vale? De hecho, ellos más o menos vienen a partir de la séptima dimensión, por así decirlo, ¿vale? Vienen de... Son seres que vienen con ángeles muchas veces a asistirnos a nivel de la sanación, ¿vale? Y son seres que tienen una vibración muy, muy, muy elevada. Muy bien, ¿por qué sí? Correcto, ¿no? Yo había oído que había, pues eso, ¿no? Hay diferentes Médicos del Cielo, o menos eso que se ha ido más popularmente, pues que operaban con las manos, que, bueno, pues que podían incluso sacar órganos, de trasplantaciones, eso más viene por parte de Brasil, ¿no? Sí, viene muchísimo por ahí, ¿no? Hay gente que realmente se... y gente que lo ha documentado y lo han visto, que, bueno, se introducía un cuerpo. La gente normalmente entraba en trance, ¿no? Por así decirlo. Entonces se introducía un ser dentro del cuerpo, ya sea un médico, un cirujano, alguien desencarnado, por así decirlo, que estaba haciendo un trabajo desde ahí arriba, y entonces ocupaba el cuerpo de esa persona, que era un canal, y operaba con las manos, o bien introducía sus manos y sacaba órganos y se veía así un poco de sangre y esa serie de cosas. Bien, nosotros no trabajamos así. No hay sangre por medio. Importante. Es muy importante, ¿no? Nosotros trabajamos más a nivel energético, por así decirlo, ¿vale? Y entonces, claro, es diferente la vibración. Pero ante todo, o sea, no hay sangre por medio, no. Esto que quede muy claro. ¿Y cómo, o sea, de dónde ha venido el origen de esta plataforma o de este tipo de sanación que ahora se ha implantado en Barcelona, que ha comenzado? Pues mira, el origen, ¿vale? Nos remontamos a Betha y Sarajib, ¿vale? Ellos son un matrimonio, son mis maestros, y luego ellos contactaron un día con estos seres. Más bien estos seres contactaron con ellos, por así decirlo, ¿no? Hace muchos años a través de una médium, ¿vale? Y empezaron a trabajar con ellos. Tienen una historia muy bonita que Sarajib ya ha hecho alguna entrevista y ya la ha contado también. O sea, que yo tampoco voy a estar ahí comentando. Igualmente, aquí están sus libros, confesiones de una sanadora 1 y 2, que aquí explica toda la historia de cómo han contactado con nuestros seres y todo lo demás, y todas las pruebas que han tenido que pasar, ¿no? Deciros que ellos llevan 22 años trabajando con los médicos del cielo. Tienen diferentes círculos de sanación por diferentes partes del mundo, ¿vale? California, Canarias, Madrid, ahora empezamos aquí en Barcelona y muchos más proyectos, ¿no? Y, bueno, lo tienen comprobadísimo, ¿no? Dentro del círculo de sanación, pues, son asistidos por estos seres y realmente suceden, pues, milagros, por así decirlo. Esa es la historia que empezaron a contactar con ellos. ¿La historia de Barcelona? Pues bien, comenzó conmigo. Yo estoy estudiando el tema de Kundalini Yoga y estaba estudiándolo allí cuando fui para Madrid. ¿Y qué pasó? Que, bueno, yo fui al círculo de sanación de Madrid. Coincidían las fechas y, bueno, siendo terapeuta siempre está muy bien que vayas a ser sanada, ¿no? Siempre se nos sienta muy bien. Siempre estamos haciendo trabajos para los demás, pues, bueno, pues un día te toca a ti. Entonces yo llegué allí y tengo el don de ver desde pequeñita. Y empecé a ver todos los seres, todas las cosas que sucedían allí. Y fue maravilloso. Fue una experiencia. Realmente son sanaciones muy cortitas, pero, guau, es una pasada, ¿no? La segunda vez que fui fue maravilloso porque resulta que dos seres entraron en contacto conmigo. Y entonces me dijeron que hablase con Sarajib, que me habían estado observando y que querían proponerme algo. Yo en este momento, esto era en el viaje, volviendo en el tren hacia Barcelona y volví al mes. O sea, que pasó todo un mes. Yo lo guardé como una anécdota. Y cuando volví al mes, le comenté a Sarajib lo que había sucedido a nivel de anécdota. Y Sarajib me comentó, dice, sí, ¿sabes qué? Dice, es que hace tiempo que lo estoy pensando. ¿Qué te parece ser la directora de un círculo de sanación en Barcelona? Y yo, guau, de verdad, para mí es un honor esto. Esa misma tarde había círculo de sanación. Y yo tenía hora para ir, era mi cuartito de hora de relax. Y me comentó Sarajib, dice, tú hoy vas a pasar al círculo. Le dije yo, sí, Sarajib, tengo hora. Dice, no, no, tú hoy vas a pasar a sanar. Y yo, digo, bueno, si yo no he hecho el curso, no he hecho nada. Dice, no, no, a ti no te hace falta. Pasa. Esa tarde yo recuerdo que recibimos un montón de pacientes, 20, 25, no recuerdo el número. Y fue impresionante, ¿no? El tema de ver, pues, cómo vienen los seres, cómo te asisten, cómo se funciona todo a nivel de equipo, ¿no? Y lo que sucede allí, que realmente los sanadores, o sea, nos vamos cargando mucho más. Parece mentira que estés viendo a tantos pacientes, ¿no? Y no hay una descarga por tu parte, al revés. Te vas mucho más cargado y energéticamente mucho más fuerte, ¿no? Yo no había experimentado nada igual en toda mi vida. Y mira que llevo más de 12 años en el campo de la sanación. Bueno, maravilloso, primero porque podamos contar con ese círculo de sanación en Cataluña. La verdad que es una gran suerte y, nada, felicitarte y agradecerte tu labor. Muchas gracias. Muy bien. Y normalmente los pacientes, por ejemplo, pues eso, ¿no? Son procesos cortos, ¿no? En 5 o 6 minutos se puede llegar a sanar a... Normalmente son sanaciones cortitas, aproximadamente de unos 15 o 20 minutos, dependiendo del paciente. Y realmente, pues bueno, son como sesiones que si fueran hora y media. Porque hay muchos pacientes que se quedan dormidos en ese momento, se quedan, ah, notando la energía, ¿no? ¿Y todo el mundo es sanado, no, Emi? Bueno, aquí ya entramos en el, digamos, el kit de la cuestión, por así llamarlo, ¿vale? ¿Todo el mundo es sanado? No. Todo el mundo no es sanado. Porque para ser sanado tienes que tener una predisposición importante a querer ser sanado. Pongo un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que están enfermas y con su enfermedad llaman la atención de sus familiares que tienen alrededor. Entonces, claro, esa persona, para ser sanada, tiene que querer dejar de llamar esa atención. Claro. Y coger el poder en su vida, ¿no? Y eso a veces cuesta. Cuesta muchísimo. Claro, es cambiar hábitos también, ¿no? Es muy importante cambiar hábitos. A veces dan consejos de alimentación también. Que, claro, si a ti te dan un consejo de alimentación y tú no lo haces, pues, lógicamente no va a haber sanación, ¿no? No va a ser sanado. O consejos de cambios de vida, en general. Capitudes, pensamientos. Exacto, exacto. Entonces, claro, yo siempre digo que ellos hacen un 50% y nosotros hacemos el otro 50% como pacientes en todos los lugares, ¿no? Claro. Eso es lo importante. Pero si la gente sí que va con esa predisposición, sí que hay un gran porcentaje de sanaciones. Porque también influirá el karma, imagino. Influye muchísimo el karma. Muchas veces la enfermedad para los seres humanos es un aprendizaje. Entonces, claro, si hay algo que tenemos que pasar para aprender algo, se puede paliar, se puede aliviar, pero quizá no sea lo más adecuado sacar eso de la vida del paciente. Claro. Porque debe aprender su lección. De hecho, él lo pactó antes de venir, ¿no? Correcto. Forma parte de su misión. Claro. Entonces, ya se mezclarían ahí muchísimas cosas, ¿no? Exacto. Pero digamos que hay un gran porcentaje de personas, las que suelen asistir, que, bueno, por lo menos ya van concienciados con una predisposición. Exacto. Porque si no, no... Exacto. Como que no irían, ¿no? Esa es la clave para cualquier tipo de sanación. Muy bien. ¿Y qué personas, por ejemplo, dentro de los círculos de sanador, ¿todo el mundo puede llegar a ser un sanador del círculo de Médicos del Cielo? Bueno, con práctica y esfuerzo, sí. Nosotros, el requisito que pedimos, ¿vale? El primero de todo es que haya un poco de contacto con el tema energético. Que sean personas que sepan y hayan tenido algún tipo de contacto a nivel energético. Mucha capacidad de servicio. Lógicamente, este es un proyecto para crecer. Es un proyecto donde nosotros nos ponemos al servicio, somos canales para estos seres, ¿vale? Y tenemos que tener un buen corazón y querer ayudar al mundo, porque forma parte de un proyecto para la humanidad, para poner luz en el planeta. Esos son los requisitos más básicos. Sí, ¿no? Y también imagino estar uno, aparte del compromiso... Es muy importante. ...cuidarse mucho uno, ¿no? También. Sí, lógicamente. O sea, como sanadores nos tenemos que cuidar. Tanto energéticamente como con alimentación, como los pensamientos también, que eso es muy importante. Pero lo más importante es adquirir un compromiso. Sobre todo, estos seres están con nosotros, pero están con nosotros conforme nosotros vamos creciendo. Y cuanto más crecemos, más están con nosotros y más nos asisten y más nos ayudan. Entonces, a nivel personal, si una persona tiene un compromiso, va a estar trabajando con estos seres. Si hay una persona que empieza, tontea un poquito, pero luego no lleva unos oídos de vida saludables, o está ahí a nivel de pensamientos negativos, por ejemplo, estos seres se acaban alejando. No ha habido muchos casos, por lo que me han comentado de este y Sarajit. Claro, porque ya llevan un proceso muy largo, ¿no? También las personas, por ejemplo, que nos estén escuchando, quien quisiera, por ejemplo, participar en estas ruedas de sanación, ¿qué requisitos tendrían para poder sanar los sanadores? No solo para ir a sanar, sino sobre todo el que quisiera unirse a esta plataforma de empezar a hablar. Lo que se hace, nosotros justamente este fin de semana pasado hemos realizado un curso de sanación que lo imparten de este y Sarajit para preparar a los sanadores, ¿vale? Es un curso que son dos niveles, o sea, el primer nivel es para preparar y poner ya en marcha todo el círculo, y luego el requisito es que cada sanador esté en un mínimo de 10 círculos de sanación para hacer el segundo nivel, que el segundo nivel básicamente es la higiene de un sanador. Yo conozco a muchos terapeutas, y yo creo que he sido la primera que he pecado, que nosotros, por ejemplo, cometemos errores, porque muchas veces vamos o bien autodidactas o bien, pues como sabemos, haciendo las cosas, ¿no? Y lo que es muy interesante en este curso es que nos enseñan la no empatía, que no hay que empatizar con el paciente, porque es cuando nos llevamos cosas, por ejemplo. Nos enseñan a tener una higiene a estos niveles y a prepararnos bien energéticamente. Piensa que estamos trabajando con energías muy elevadas, y muchísimas personas no están acostumbradas a trabajar con estas energías de tan alta vibración. Porque eso también he oído, ¿no?, que tiene sus consecuencias, ¿no?, también a nivel de... A veces cuando trabajas con energías tan elevadas, o sea, me refiero, canalizar energías tan elevadas, es una maravilla a nivel de crecimiento y de conciencia, pero también es un voltaje para el cuerpo humano... Importante. Importante, ¿no? Importante, sí, sí. De hecho, se desgasta el cuerpo, desgastas neuronas, desgastas cosas, ¿no?, que luego sabemos que todo esto se regenera. Pero sí, es un... Yo recuerdo siempre cuando nos han entrenado, pues sucede en cambio, o sea, de aquí cuesta su historia aquí en los libros, y es alucinante, te quedas con la boca abierta. O sea, yo personalmente he estado 15 días hirviendo, cuando estaban abriendo los canales en mi cuerpo, y me tenía que levantar de madrugada a darme duchas de agua fría, y notaba el agua... Era una pasada, ¿no? Suceden cosas. A veces no es agradable para muchas personas, porque sienten a lo mejor pesadez en la cabeza, o algún tipo de dolor, porque hay canales cerrados que se tienen que abrir, ¿no? Claro, y ser conscientes de, bueno, que sanar, el querer sanar a las personas es maravilloso, pero que tiene su, pues eso, ¿no?, lo que decimos, sus procesos, no es tan sencillo, y hay sobre todo el compromiso, ¿no?, de querer realmente realizarlo y cuidarte para poder llegar a ese canal. Es muy importante, pero aún así decirte que mira que conozco muchísimas sanaciones, y esta es una de las sanaciones que menos te... no te quedas nada dentro. O sea, si tú no... como somos menos canales, no te cargas con lo que lleva el paciente. Y eso es muy interesante. Hacés también un proceso de cómo protegerse, ¿no?, a nivel energético. Claro, lógicamente nosotros protegemos el espacio antes de... en petit comité, antes de la sanación, hacemos nuestras cosas, claro que sí. Muy bien. Y normalmente los pacientes que suelen participar, ¿qué es lo que suelen sanar? O sea, ¿para qué van a los círculos de sanación? Bueno, hay pacientes de todo tipo, también hay que decirlo, ¿vale? Hay mucha gente que viene por una dolencia física, me duele aquí, tengo una articulación mal, tengo un órgano mal, me ha salido un tumor, etc. Y luego hay gente que viene por patologías emocionales, problemas, depresiones, cualquier cosa puede ser sanada. O sea, se puede sanar todo lo que es la parte emocional... También, sí, sí. Pensamientos... Es que, de hecho, casi todas las enfermedades que tenemos hoy en día son creadas, o bien por parte medio emocional o por parte mental, aunque se manifiesten a nivel físico. Correcto. Eso es así. Pero a veces la gente va cuando ya tiene un tumor o cuando ya tiene un cáncer, ¿no? Entonces supongo que ahí es estirpar primero esa parte, ¿no?, para luego también trabajar la parte emocional. ¿Y en una sesión se puede trabajar o la gente suele ir varias sesiones? Depende. Depende del compromiso del paciente. Hay pacientes que se han curado en una sesión, hay pacientes que han repetido sesiones, porque lógicamente a lo mejor en una sesión se cura. Pues, por ejemplo, hablemos de este tumor, remite un tumor, pero no se ha curado esa parte emocional que produjo ese estado dentro del cuerpo. Entonces hay que repetir para poder sanar esa parte. Muy bien. Luego también te digo una cosa, hay gente que ya le coge el gustillo y ya lo cogen, claro, por si acaso. Eso no me sucede. Claro, pero bueno, supongo que ahí ya vosotros con vuestra experiencia... Ya lo vamos detectando. Sabéis decir, oye, mira, pues ya no necesitas más y ahora ya puedes caminar por ti solito, ¿no?, ya estás cambiando tus hábitos. Sí, de eso se trata, ¿no? Claro. Y cómo vais a hacer la plataforma que va a empezar a funcionar ahora en Cataluña, cómo está estructurada, de qué forma lo vais a llevar. Bueno, tenemos un equipo maravilloso, somos 21 terapeutas trabajando para este proyecto, todos con muchísimas ganas. Y entonces vamos a empezar a hacer dos círculos de sanaciones, uno cada 15 días, aquí en Barcelona. Uno va a ser aquí en el centro de Barcelona y el otro va a ser en el Monsei. ¿Vale? Normalmente uno vamos a funcionar el viernes y otro el sábado. Esto es importante porque mucha gente trabaja y para que puedan asistir el fin de semana y poder atender a todo el mundo que se preste. Y las personas, o sea, se podrán apuntar a través de un mail, a través de una web... Sí. Las personas que quieran venir a hacer sanadas, ¿vale?, se ponen en contacto conmigo al mail valladmitcaur. Perfecto, sí. Arroba gmail.com y ahí podrán ser atendidas o bien al número de teléfono. Vale, pues dejaremos todos los datos, evidentemente. Deciros que Monsei tiene el privilegio de poder contar en el Monsei y en la área de Maresma de este círculo de sanación. Así que... Que os esperamos a todos, vamos. Nos vemos allí muy pronto. ¿Y qué te iba a decir más para acabar? O sea, aparte de, bueno, de montarlo aquí, que se va cada dos, quince días, digamos, dos veces al mes. Sí, dime. Ah, no, perdona, sí, sí. No, los más próximos van a ser el día veintiséis, ¿vale?, que se va a hacer a partir de las cinco y media de la tarde, en el Espacio de la Tricotilla, en la calle Almogáveres 116. Y luego el siguiente va a ser el día once de octubre, en Monsei. Perfecto, ya os dejaremos todos los datos. Pues muy bien, Noemí. Bueno, más que nada, felicitarte, darte las gracias por poder compartir, bueno, pues este proyecto maravilloso. Gracias a ti. Y nada, nos vemos muy prontito, el veintiséis, ya saben, aquí, en la Tricotilla, en la calle Almogáveres 116. Contacten los que quieran ser sanados y que pidan hora. Hasta pronto.